Los parientes de Félix Antonio de Oleo, un joven de 17 años que se despidió forzosamente de este mundo, tras recibir dos puñaladas a manos de sus verdugos, tienen dos motivos para llorar. Nosotros el domingo le íbamos a hacer el rezo a ese niño. No se lo pudimos hacer, porque la tristeza, la desesperación, también se llevó a su madre. En medio del dolor, los parientes de Nova y de Oleo, además temen por sus vidas, porque alegadamente uno de los asesinos está detenido y desde la cárcel amenaza con tomar represalias. Dice el que ahorita sale y él mata, que tiene tres más en la lista. Yo me imagino que en esa lista está otro hermano mío y un amiguito del que está muerto, que siempre andaban juntos. De acuerdo a la versión de la adolorida familia, tres de los presuntos asesinos de Félix Antonio de Oleo están en las calles sin que la justicia los castigue. Los matadores de ese niño, el que agarraron primero, dijeron que él no se iba solo, que porque ellos eran cuatro. No sé qué pasó. De repente sucedió diciendo que lo mató él solo. El que está preso dicen que solamente le van a echar un año, ya que son dos muertes, porque es un menor de edad. Los parientes de Nova y de Oleo acudieron a dar el pésame a otra familia que también fue víctima de la criminalidad al perder un pariente asesinado de un balazo, la noche de este lunes. Y Calito, ese Calito había matado, ya ha matado como cinco personas. Y él dijo que los otros tres, un tal Calito, otro gogolo y dos Calitos. Y mira cómo tienen a mi hermano. Los residentes de Villa Liberación denunciaron que debido al incremento de los atracos y la criminalidad, la zona debe ser rebautizada con el nombre de Villa Delincuencia. Los residentes en esta comunidad claman por una verdadera implementación del programa Barrio Seguro, pues afirman que esta zona es tierra de nadie. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.